Muy buenas tardes amigos, espero que se encuentren muy bien. José Lolo Lolo les saluda y el día de hoy vamos a hablar de algo súper especial y muy bonito en realidad. Vamos a hablar pues de los milagros. Por supuesto y los milagros pues sí se pueden crear aquí en nuestro mundo. Sí se pueden siempre que se tenga la palabrita mágica, fe en realidad. La fe es la que manda aquí en el planeta como tal. ¿Quién lo dijo eso? Pues nuestro más grande físico cuántico que fue Jesús de Nazaret. Él hablaba muchísimo de la fe y pues vean aquí me encuentro, hemos entrado aquí los camoticos en pleno verano. Espera nomás como ya se nos está secando y pues no importa. Sí va a llover en uno de estos días pero hay que saberlo hacer la fe. ¿Cómo? Les explico. Bueno pues en sí sabían que el cuerpo como tal, el cuerpo entero está emitiendo una señal eléctrica y una señal magnética. Por supuesto que sí, que se expande por todo el universo. Además de eso sabían que el centro de aquí de la tierra también emite una señal eléctrica magnética como tal. Así que en realidad ¿en qué consiste este tema? Entonces nosotros atraemos cualquier cosa sea buena o mala por este campo eléctrico magnético como tal. Pero la pregunta es ¿cómo? Pues en sí hay dos cositas muy especiales. La primera, el campo eléctrico y el campo magnético. Los pensamientos lo dan el campo eléctrico como tal. Eso lo podemos llamar los tres chakras superiores. ¿Sí? Y el campo magnético los da las emociones. Lo vamos a llamar los tres chakras inferiores. ¿Y de qué pasa esto de los chakras superiores, chakras inferiores? Cuando se unen los seis chakras como tal, se unen en el chakra corazón. Por supuesto. ¿Sabían que el corazón emite una señal eléctrica magnética miles de veces más fuerte que el cerebro? Y eso se da como tal para crear cualquier milagrito, uniéndole las tres chakras y que el corazón es el que abre toda esa puerta y atrae cualquier cosa, señores. Vamos. Así que vamos a ver cómo hacemos llover. Ya, ahí está bien. Ya, vamos a hacer un círculo y vamos a ponerle aquí. Vamos a partir un círculo con un ocho. Ahí está el ocho, ¿verdad? Bueno, en sí, esto del círculo y el ocho va a quedar para otro video. Listo. Lo siguiente de todo es, bueno, me voy a quitar mi sombrero. Ahí está, ahí botemos. Voy a quitar mi saco. Ahí está. Los zapatos. Los zapatos. Y las medias también. Y las otras medias. Miren, aquí estoy en pata yucha, como pueden ver. Estoy en pata yucha. Y lo siguiente que vamos a hacer es, voy a ponerme a meditar. Bueno, en sí, en uno de estos días llueve porque llueve. Ya le pedí el milagro. Puede ser como ustedes quieran llamar a Dios, al universo, a la energía, a la divinidad, al Señor. Como ustedes quieran llamarlo. Ya le pedí que llueva. Bueno, sí, ¿y qué he estado haciendo aquí en el círculo? Pues les explico. Yo me metí al circulito y me imaginé. Estaba pensando en lluvia en el aguacero que me estaba cayendo y me estaba haciendo sentir una emoción que ya, como cuando llueve, no. Me mojo todo, igual mis pies estaban sintiendo ya la tierra húmeda, como tal se estuvo humedeciendo el cuerpo y pues uno de estos días ha de llover. Claro, siempre y cuando tengamos todo esto resumido a una sola palabrita, como decía Jesús de Nazaret, la fe. Bueno, pues espero que les haya gustado este videíto. Como tal, espero que me puedan ayudar con una suscripción, compartir, comentar. Pues hasta la próxima.